¡Gracias! ¡Gracias! ¿No tenés una situación de ataque o qué? ¡Va, va! ¡Vale! ¡Activos! ¡Pega! ¡Llérar! ¡Línea! 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 ¡Vale! ¡Va! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Activos! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Bien! ¡Esa lentura! ¡Va, va! ¡Mira qué hago! ¡Piensa! ¡Más rápido! Perfecto, Yana, estás muy pronto, va, 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 molde, molde, Dani, ansia, perfecto, Josep, eso es, va David, activo, no te veo activo, bien, vale, acabamos, cuando queramos, va, balón, vamos, venga, va, hemos perdido balón, ¿cómo nos ponemos? Si no tenemos el balón, ¿cómo nos ponemos? ¿Dónde miramos? Allí, sí, señores, venga, ataque, ya, va, va, nos presionan, nos presionan la salida, ¿qué fem si nos presionan el dos y el tres? Vale, venga, gira, ves, y eso no te pasa, Yana, movem la pilota rápido, señor, venga, va, más velocidad. Bueno, 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 vale, ya, te estás todo. Posa't a, posa't a tassí. Gracias.